Con Baroja en portería, que fue anunciado como su primera incorporación, está Caicedo, está Pablo Vaca en Taborga, además de Diego Medina, Julio Herrera, está Carabalí, otra de las incorporaciones, aparece Paniagua Salazar, está Cuellar, Da Silva y Martínez. ¿Qué dice el profe? ¿Estamos cerca, frío, caliente, como se decía antes? Yo creo que están cerca, yo creo que hay que pensar también en Marcelo Suárez, hay que pensar en Héctor Cuellar, que es un jugador, pero increíble, increíble. Yo creo que Héctor Cuellar en la posición que juegue es de lo mejor que tiene el país y en su momento así lo vio el técnico de la selección nacional, que a momentos lo tuvo de volante, de central, de lateral. Y no es, no sé, quisiera acordarme si un Soria jugaba de 8, de 6, más adelantado, más atrasado, un Borja más de extremo, más de volante, o pasaba lo mismo con Milton Melgar, pero realmente es de esa característica de jugadores que donde se lo ubica juega bien y es uno de ellos más que hay que pensar, hay que pensar también en Abasto Flor y en Darling Son Rodríguez y también Juvenil Guasna, que también ahí va a haber una pelea, una lucha seguramente, aunque no voy a tener problemas de alinear, de pensar, o pongo a este Sub-23 o a este otro, o sea, en todas las posiciones hay posibilidades de Sub-20 y Sub-23, esa es la gran ventaja que tenemos.